¿Qué pasa cuando la saliva se reúne? 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 tengamos mejor atención dentro de los pacientes, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, y además de esto creo que un plus será el saber que un dentista colegiado, pues un dentista es actualizado. O sea, invitamos a que todos los odontólogos de todas las especialidades o generales pues se integren a un colegio porque esto le va a dar mayor formalidad a su profesión y que la gente sepa que un dentista colegiado es un dentista actualizado. En este caso, doctor, para acceder al colegio de cirujanos dentistas, ¿qué se necesita? ¿Cómo se añade ese diario? Se necesita la documentación pertinente. Le puedo dejar mi número del doctor Salvador al 538485. Se pueden comunicar en cuanto al colegio de cirujanos dentistas del estado de Oaxaca para informes sobre los requisitos como son copia del título, cédula, del diploma de especialidad, de maestría, doctorado, lo que tengan, para que poder ingresar a algún gremio, como nos dijo el doctor Alberto Sibaja, de las diversas áreas de la odontología. Es muy importante cuando dejamos la universidad hacernos partícipes en un colegio porque así nos mantenemos actualizados. Todos los colegios y asociaciones del estado de Oaxaca a nivel odontológico cuentan con un área de educación continua que es uno de los pilares y la razón de ser de los colegios y asociaciones. La educación continua que nos ayuda a mantenernos actualizados de por vida, ¿no? Porque cuando dejamos la universidad, pues nos sentimos solos. Entonces, pues aquí están los colegios esperándonos a cada uno de nosotros, profesionales del área odontológica, para continuar actualizándose. Así es, comentaba usted muy bien. Salimos de la universidad y nos sentimos allá solitos, ¿no? Que hay muchas cosas. Incluso a veces, desgraciadamente así es, por la cantidad de materias que lleva uno en la carrera, pues no se juntan todas al mismo tiempo, sale uno con un embarrado un poco de cada área y es aquí donde la actualización dental tiene su auge, ¿no? La mejora, lo que uno puede recibir. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahora recordando y mejorando todo lo que pudimos o no aprender dentro de la carrera. Para eso están ustedes, ¿no? Como colegio, para poder mostrar o traer este tipo de ponentes, que es un esfuerzo enorme el traer ese tipo de ponentes y tenerlos, la estructura y todo lo que conlleva a un evento. ¿Qué día va a ser el evento, doctor, aquí en el estado? Va a ser el 9, 10 y 11 de marzo de este año y esperamos que sea gran cantidad de gente que se presente a este evento académico, sobre todo académico, como decía el doctor José Luis. Somos asociaciones civiles sin afán de lucro, entonces lo que nos mueve es simplemente el llevar el conocimiento a toda la comunidad odontológica y sobre todo nosotros como endodoncistas que queremos evitar la mutilación, porque para nosotros una extracción es mutilar a una persona y pretendemos siempre mantener los dientes dentro de la cavidad oral. En este caso hay conferencista de la India, me comenta, de Nicaragua y el gran representante de nosotros, el doctor Jorge Vera. ¿Algún otro conferencista que vayan a tener en otro tema? Sí, van a estar dos odontopediatras, van a estar dos odontopediatras. El doctor Víctor. El doctor Douglas. El doctor Víctor. El doctor Víctor, van a estar en el área de odontopediatría viendo procedimientos de mínima invasión en los niños. Es muy importante el fomento de la odontología preventiva, pero cuando ya se necesita hacer algún procedimiento de rehabilitación, pues es muy importante ver que se haga con la mínima invasión. Y en esos criterios se van a tomar para venir a darnos los avances que hay en esas áreas de odontopediatría el próximo 9, 10 y 11 de marzo. Ok. Pues doctor Cibaja, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Esta fue la invitación para todos los dentistas y especialistas que nos acompañen en el 9, 10 y 11, ahí en el área del Instituto Carlos Gracida, para que lleguen y se actualicen. Muchas gracias, doctor. Amigos, vamos a un corte. En un momento regresamos.